Muy bien, el contador Omar Fará nos está acompañando. Bueno, contador, bienvenido. Vamos a estar conversando varios temas que tienen que ver justamente con la realidad que se está viviendo aquí en la ciudad de Tantil y en el país. ¿Por qué no, no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos por lo general. La realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad. Que no, a ver, ¿va variando desde la última vez que charlamos ahora? Va empeorando. ¿Va empeorando real esto? Más incertidumbre, más negativo el efecto sobre las empresas en general. A ver, acá no hay todavía un horizonte claro, no se avecina una época de trabajo mayor. Lo que se está trabajando, que es absolutamente escaso, tiene sus consideraciones. Este tema de que le han puesto tope al precio de las naftas y en consecuencia al valor del petróleo ha tenido sus efectos sobre quienes estaban trabajando en ese tema, porque le han fijado el precio del petróleo en los 45, 46 pesos del dólar y punto, quedó ahí fijado. Eso ha provocado grandes dificultades, además de la extensión en los plazos de pago. Y esta idea de que la factura de crédito electrónica iba a resolver un poco el tema de las cobranzas, la verdad que es bastante difícil. ¿Cómo es esto? Claro, cuando vos tenés la facturación de una pyme hacia una empresa grande, estás obligado a emitir factura de crédito electrónico. Correcto. Que es como un título que lo podés ceder en los bancos, negociándolo en el mercado de capitales, después de los 30 días. Entonces, ¿eso qué hace? Eso pretendió agilizar la cobranza. Ahora que esto entiendo. En vez de esperar que la factura venza y que te entreguen los valores o te hagan las transferencias, una vez que pasaran los 30 días, siempre que la factura tenga un vencimiento mayor, vos podés llevarla al banco y cederla como harías la cesión de un cheque. Así funciona. Bien, pero con estas tasas de interés que tenemos actualmente, supongo yo que... Claro, esto es mercado de capitales, o sea que la tasa es un poco menor a la tasa de interés que conocemos, al ser mercado de capitales. Al ser mercado de capitales está entre el 29% y el 36% anual. Correcto. Evidentemente, en sus palabras se desprende que no llegamos al fondo todavía. No, no, esto puede ser aún mayor la dificultad de las empresas. Depende, a ver, si la empresa... Usted, fíjense que las empresas de capitales extranjeros o no, de gente que ha sido de Tandil y se ha formado a través de esas empresas y han sido o pertenecen a las familias de muchos años, se han retirado. O sea, incluso han estado prácticamente paralizadas. Yo diría que la única que queda en el sector nuestro, si mal no recuerdo, es Simpal, que cambió de dueños a nivel internacional. Y, bueno, está con muy poca actividad, está trabajando con lo justo, ¿no? Prácticamente paralizada hoy en día. Las demás ya no están. El caso más emblemático, por más que nos cueste reconocer lo que es el caso de Metalurgia, que pertenecía a la firma Renault, Renault es internacional. Acuérdense de Sata. Sata también era de capitales internacionales. En aquel momento cuando discutíamos el tema de Sata, yo pedía, por favor, que consideremos que estas empresas son de capitales extranjeros, que no tienen la filosofía de las empresas locales, que si la dificultad es muy grande, levantan campamento y se van a hacer el negocio a otro lado, ¿no? Y efectivamente eso es lo que pasó. Omar, ayer hablábamos con Romano acá, titular de la UOM, y él decía, más o menos textual, hay una política sanguinaria de no cuidar a los empresarios. Bueno, pues, digamos, haciendo referencia a algo, me parece, algunos sindicalistas están empezando a ver, algo que siempre dice Daniel López, sin empresas no hay trabajadores, que vos pudiste escuchar algo de lo que dijo Romano ayer, ¿qué pensás? Sí, sí, coincido plenamente. Yo creo que ha habido, lo escuché el otro día en una reunión que tuvimos acerca de las proyecciones en ciencia y tecnología y en lo que va a ser la producción del futuro, ante cualquier cambio de gobierno, inclusive la continuidad del actual. Y yo creo que ha habido, alguien expresó que ha habido una matanza de la producción, han destruido la producción con esta política durante estos últimos años. Yo quiero recordar una cosa, el proceso empezó en el año 2014-2015, o sea que esto involucra dos gobiernos, dos políticas diametralmente expuestas, y hoy lo vemos con absoluta conciencia, ¿no? Este proceso empezó por allá, por comienzos del año 2015, y se acentuó como consecuencia de los últimos problemas que ha habido. ¿Cuál es la síntesis? El dólar alto no termina de ser lo suficientemente extenso como para sostener a través de las exportaciones a las empresas que están produciendo. Bueno, pero acá hay dos cuestiones, hay empresas que exportan y hay empresas que no. Las empresas que exportan tienen un efecto directo, y las que no exportan tienen un efecto indirecto por el bloqueo de las importaciones. El superávit comercial de la balanza de comercio exterior del último tiempo no se debe al gran crecimiento de las exportaciones, sino al freno de las importaciones. Monumentalmente ha sido como se han frenado las importaciones. Ahora, ¿eso repercutió en la industria nacional? No. No directamente, como era antes. Es decir, hace 5 o 6 años atrás, un incremento en el tipo de cambio de este tipo bloqueaba por completo las importaciones y ponía en funcionamiento las empresas locales. Esta reacción no ha sido la misma. ¿Cuál es la razón? Las otras dos variables, tres principalmente, que afectan la economía de una empresa son la carga impositiva, la tasa de interés para su financiación y la reacción del mercado al que atiende. Entonces, empiezo por el último. La reacción del mercado al que atiende con semejantes tasas de interés, no hay desarrollo de proyectos, hay colocación de fondos para ganar con el plazo fijo, las LEVAC, las LEVIC y todo el teléfono financiero. La carga impositiva ha ido incrementándose, ha hecho imposible de cumplir en tiempo y forma no sólo con la parte cuantitativa de los impuestos, sino también con el cumplimiento digamos cualitativo de las normas. Toda la cuestión formal, en qué plazo presentar, qué documentación entregar, qué mostrar, qué no mostrar, esto ahí realmente es gigante. Y el costo en torno a lo laboral, que no es el salario directamente, también ha complicado enormemente el cumplimiento, digamos, en tiempo y forma. Estas cuestiones han derivado en que la acción del fisco es violenta, la intención de cobro y el crédito fiscal hace que te embarguen directamente, y eso, las empresas que hoy vemos en concurso, ese ha sido el problema determinante por el cual entraron en concurso, los embargos de la FIP, o en su caso los embargos de ARBA. Es decir, la arroba son. El propio Estado ha llevado a tener que tomar esta política, muy simple, hasta el último plan de pagos, que ahora tenemos 120 cuotas para pagar la deuda, era 48 cuotas, el que salió antes que este, y anteriormente a eso no había otra situación posible. Yendo a un concurso hay un plan de pago de 96 cuotas, la forma de pago es mucho más aliviada, y se pueden pelear los intereses, porque al ser los intereses quirografarios, uno lo puede discutir en el paquete de deuda. Se pueden bajar los intereses como consecuencia del voto de la mayoría de los acreedores de la empresa. De ninguna otra manera se pueden bajar los intereses. Pero hay que estar casi en la antesala del infierno. Sí, bueno. El concursado sigue administrando su patrimonio, no es una quiebra. El concursado sigue administrando su patrimonio, el juez da una prioridad de pago en función de cómo es la deuda que uno tiene con cada uno, y si la función del concurso es recuperar la empresa y la intención de la empresa es recuperarse a través del concurso, es muy difícil, muy difícil realmente cumplir con todo, pero lo puede lograr. Digamos que toda esta política o las gestiones están impulsando a eso, a que las empresas se concursen. Lo peor de todo, no tiene que ver con esto, si bien esto es gran parte de la base del problema, es que no encontrás un teléfono o una persona que comprenda la situación y te pueda dar una mano. No voy a nombrar a quién, pero en su momento les dijimos a este gobierno de retomar el criterio que teníamos con el otro gobierno. ¿Qué era? Cuando las empresas entran en crisis y esta situación social se agrava, la potencialidad de despidos crece. formamos la mesa de crisis. El peor año de esto, con resultados positivos, fue 2008. Sí, señor. 2008-2009. Nos pusimos de acuerdo todos. Y evitamos una masa de despidos, usamos en Tandil 827 REPROS. Correcto. ¿Cómo funcionaba eso? Una presentación del pedido del REPRO, un llamado telefónico a la entidad gremial CGT en ese momento y a las cámaras a las que pertenecía la empresa, supongamos a PYMED en este caso, consultando directamente, sin papeles de por medio, cuál era la situación de la empresa y si se podría salvar. ¿Y qué necesitaba? A los 20 días vos tenías depositado el REPRO en la cuenta de las personas, del personal. Y con eso evitabas suspender, reducir el salario y despedir a la gente. Los empresarios nos comprometíamos a no despedir a la gente, el gremio, a aceptar esto y hablar con la gente para hacerles comprender que temporariamente era lo mejor. El colegio de abogados trabajaba para evitar cualquier tipo de juicio en este sentido. El ministerio de trabajo se adecuaba a ello. El municipio atendía lo que podía en ese sentido. La usina también. Camusi en ese momento también. Todo funcionó y evitamos todo eso despido. Bien. ¿Quién llevaba la cabeza de todo esto? Porque aquí da la sensación que en esta... A ver, da la sensación que en esta crisis, que es más profunda que la del 2008, que en esta... Bueno, no se ha hecho nada de todo esto. Se ha, bueno, montado un comité de crisis, pero desde lo social, no desde lo productivo. No, te digo cómo fue. En el 2015 nos prohibieron ponerle comité de crisis. Los inventores de la mesa de crisis fuimos nosotros. Fue a Pimet. Pero la acción más fuerte fue que trabajamos en conjunto con el gremio. Correcto. ¿Eh? ¿Y por qué no se puede hacer eso ahora? Se rompieron mucho las relaciones. Yo creo que ahora estamos en un punto en el que se pueden reencomponer, porque creo que hemos entendido que esto no nos conduce a nada. Pero en el medio pasamos por la ofensa de forma personal, directo a las personas. ¿Entre quiénes? Eso fue directamente la UOM contra las distintas personas, ¿no? Fue algo muy personal, enfocado a la persona en sí, no a la situación de la empresa. Eso desgastó muchísimo. ¿La UOM con nombre y apellido se puede decir? No, la acción de la UOM que Carlos ayer dijo que justamente eso ya había pasado, esa forma de actuar ya no existía, no iba de acuerdo a los tiempos que corren. Bueno, coincido en eso plenamente y hay que retomarlo. Lo que dicen ustedes es que eso debería haberse visto antes. Claro, deberíamos haberlo vetado. Eso provocó mucho daño. Acuérdense en los huevazos en Apimed. Sí, sí, me acuerdo de Apimed, me acuerdo de otras empresas. Yo terminé con un ACV después de eso. Yo terminé con un ACV. A mí me costó muchísimo eso. Por defender a las empresas. Nosotros hemos estado en todas las crisis. En la de SATA, en la de Ronicevi, en todas. Apimed se ha puesto al frente de toda esta ciudad. La última, que fue la de Metalúrgica, dijimos, después de la experiencia que tuvimos con esto, no, nunca más. Pero los esperaron con la puerta cerrada de Apimed, digamos. No, el presidente actual, la comisión directiva actual, dijeron, cuando esto sea objetivo hacia todas las entidades, y después del último recuerdo que tenemos de haberlos esperado con las puertas abiertas, lo esperamos siempre a la UOM, desde Carlos Reyes, Romano en esa época era secretario adjunto. Él sabe que lo esperamos siempre, hablamos siempre, gestionamos juntos, hicimos todo lo que pudimos. Con Metalúrgica, un año antes del cierre empezamos a negociar. Hicimos ofertas concretas para quedarnos con Metalúrgica Tandil en Tandil. Recuerdo. Da la sensación que lo de Metalúrgica Tandil era a más de un sector que no le convenía que quedara abierto. Da la sensación esa, más allá de las cosas que se dicen. Omar, ahora, empresarios, sindicalistas, hace unos cuantos años se pusieron de acuerdo, estaban los REPRO, pero había un... a ver, como Rodolfo preguntaba... Pero a ver, te cierro el tema, Claudio, porque si no queda abierto esto. Después de esa gestión donde los REPRO salían a los 20 días, hoy tenés que hacer el trámite a distancia, Tandil hay dos empresas que tienen REPRO y nada más. El caso que planteó ayer Carlos, que era de la empresa Fungris, es cierto. Hicimos cuatro presentaciones en esta gestión pidiendo el REPRO. Nunca nos atendieron. Porque la concepción es, si la empresa tiene posibilidades de continuar, es probable que lo otorguemos. Si no, no. Esto antes no se planteaba así. Si lo están pidiendo, la entidad lo confirma y el gremio lo confirma, adelante con el REPRO. Evidentemente es para salvarse. Y acá, digamos, ¿cuál era el contacto que tenía tanto gremio como empresarios para llevar adelante? Era directo el Ministerio de Trabajo Nacional, la persona encargada del REPRO, que era el contador Sergio Paz. Él hablaba directamente con nosotros, hablaba cuando me tocaba a mí en nuestra entidad conmigo, cuando le tocaba a la gente de la Cámara con la Cámara y a su vez con el gremio. Nosotros éramos los que decíamos que efectivamente esa empresa podía tener una línea de salvataje a través de los REPRO. ¿Qué pasó el gobierno? ¿Este gobierno no lo vio? Nunca nos escuchó. Yo lo he dicho muchas veces acá, no hay nadie con quien hablar. Esto se lo pedimos inicialmente, dijimos esto es simple, es cuestión de ponerse de acuerdo. Cuando entramos en el proceso de crisis hay una herramienta que este mismo gobierno la transformó en ley. El primer capítulo de una ley es el REPRO, antes era una resolución el REPRO. Yo pregunto, ahora dice el gobierno nacional que después del resultado de las PASO los hemos escuchado y las cosas van a cambiar si nosotros ganamos y somos nuevamente gobierno. ¿Vos creés que eso puede ser así? No, porque ya estoy quemado con esto. No, no fue hasta acá cuando teníamos que llegar a esta situación. Bueno, alguien mismo dentro de ese entorno me ha dicho que ya es tarde en ese sentido. La política hacia el sector PyME fue equivocada. ¿Y un eventual gobierno de Fernández sería un pre o un post 2015? Tampoco sé. La verdad que no lo sé. Digamos, en campaña son todos rubios de ojos celestes. La verdad es esa. Son todos pura seducción y promesas. Pero como uno siempre quiere creer, quiero creer que aunque si es que gana el gobierno actual pueda cambiar alguna política y si es que sube un nuevo gobierno pueda entender cuáles son esas políticas. Ahora, si vos me preguntás de qué estamos más cerca objetivamente, independientemente de la opinión política que cada uno tenga o de su formación, estamos más cerca de volver a aquel concepto que de cambiar un criterio que se ha seguido en los últimos cuatro años. ¿Te quedás unos minutos más? Sí, sí. Está con nosotros Omar Farah desde Apimet. Bueno, la situación que se vive, el análisis. Después lo vamos a preguntar también como contador, la asesora siempre. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar? Dice, le hemos preguntado, bueno, los pequeños ahorristas, los que pueden ahorrar poquitito, ¿qué hacen con esa plata? El 28 de octubre tendremos un 12 de agosto. Todos, bueno, varios temas para seguir conversando aquí con el titular, bueno, ex presidente de Apimet, Omar Farah. Que ahora sos, de la Comisión Directiva, secretario. Ah, secretario, bien, perfecto. Bueno, una de las preguntas, ¿qué va a pasar después del 27 de octubre, digamos? ¿Con el dólar? Con todo, en definitiva. ¿Vos sos como acá? Yo la otra vez dije, muy lejos de tener cierto acuerdo generalizado, no estamos de parte de los políticos, porque esto es una necesidad que tenemos como país, digamos. Yo dije, mucho las cosas no van a variar, sí las políticas, pero económicamente las decisiones que hay que tomar, digamos, son muy poco el margen de maniobra que se tiene para apartarse de todos los compromisos y todas las condiciones o condicionamientos que hoy tiene el país, ¿no? A ver, las políticas pueden ser diametralmente opuestas, pero que hay que recuperar la producción, porque el gran entramado de todas estas empresas pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas, es necesario para la generación inmediata de ocupación, de mano de obra. De esto no cabe duda. Orientar la política a una reducción de tasas lo antes posible lo van a tener que hacer, no queda otra situación. La flexibilización laboral, la adecuación de los convenios colectivos de trabajo, lo van a tener que hacer uno u otro. Ahora, ¿qué querés decir con eso? Sí. ¿Con la flexibilización laboral? No, el costo laboral, es decir... Porque una cosa es lo que cobra el empleado y otra cosa es lo que el patrón tiene que pagarle al Estado. No tan directo a eso. Hubo acá algunos acercamientos a lo que sería posible en ese sentido. Se escribió en una ley, la ley PYME, y ese capítulo nunca se reglamentó ni se aplicó. Tiene que ver con los equipos de trabajo, las jornadas de trabajo. Es decir, adecuar más eso a la necesidad de las empresas. Si vos tenés un compromiso que entregar en 30 días, bueno, vos podés efectuar equipos de trabajo que trabajen una determinada cantidad de horas en la jornada con cierta cantidad de descanso hasta esa fecha. Una vez que se entrega se puede aliviar la carga de trabajo. La optimización del tiempo en beneficio de la producción. Que no beneficia solamente al empresario, nos beneficia a todos. Eso deberá tener su contrapartida, su remuneración, su premio, su forma de contribuir a ese cambio de forma de trabajo. Entre otros, no tiene por qué ser el resto de las cosas. El sistema debería funcionar de otra manera. Esto en algún momento lo van a tener que tocar, antes o después van a tener que hablar de esta cuestión. El peso de los impuestos en la economía argentina. Bueno, hay que hacer un replanteo absoluto. ¿Y cómo se mantiene semejante Estado? Bueno, si se ponen, si nos cuentan, si nos dicen, se supone que saben cómo hacerlo. Bueno, primero lo primero, primero lo más urgente y después ir ordenándolo políticamente. Yo creo que hay que empezar a hablar en conjunto, ¿no? ¿El dólar? No creo que tenga mucho margen. Bueno, hay un cepito. No hay un cepo, hay un pequeño cepito. Creo que ese cepo se va a agrandar en el futuro, va a ser necesario. Y creo que va a crecer el dólar blue. ¿Por qué? No tanto. Porque demanda, porque, a ver, el primer gran contrato que tiene el Estado con su pueblo, con la sociedad, es la moneda. Si no puede asegurar la moneda, no puede asegurar nada. Nuestro Estado no nos ha asegurado ninguna moneda. O sea, se deprecia a razón del 57% al 60% por año. Es decir, que no tenemos moneda. Hasta que la moneda no recupere su valor y no tenga que ver con este gran compromiso que tiene el Estado con todos los argentinos, los argentinos, así chiquitos, así grandes, van a ir en búsqueda de una moneda que les dé seguridad. Es muy simple, digamos. Tan complejo, ¿no es? Rodolfo hacía una pregunta que la pueda reiterar. A ver, si el 28 de octubre, el día posterior a las elecciones, hay que esperar algo parecido a lo que fue el 12 de agosto, el día posterior a las PASO, con el mercado, si con el sacudón, la revolución que tuvimos. Yo no creo, pero bueno, no creo. ¿El mercado ya se acomodó a un eventual cambio de gobierno? Es que no hay mucho más margen de maniobra para las cosas, ¿no? Al reentorno a qué especular. Pero no creo que sea el mismo impacto. Creo que... En general ya se dio el resultado de las elecciones. La gente entiende que hay un resultado. Y digamos, ahora se va a las elecciones a terminar de confirmar esto o no. Esa es la sensación que hay en la calle. Creo que ustedes viven lo mismo, ¿no? Y si eventualmente hay un balotage, ¿qué pasa en ese periodo entre el 28 de octubre y el momento del balotage? No, creo que mucha disparidad de variables económicas no va a haber. No creo que haya mucha disparidad de variables económicas. Creo que vamos a tener una mayor incertidumbre. La mayor incertidumbre va a provocar una retracción en la demanda, en la actividad económica y va a ser mucho más difícil en general. En cualquiera de las situaciones, con balotage o sin balotage, entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre, en el medio de lo que sea, va a ser muy difícil, digamos. Se extiende la agonía. Se extiende la agonía. La incertidumbre se extiende. Eso provoca agonía. Sí, claro. Claro que provoca agonía. Gracias por haber venido. Gracias. Muy amables. El contador Omar Fará, desde Apimed, bueno, y desde lo personal también, como contador, hablando un poquito de varios temas. Exactamente. Lo que tenemos, lo que se viene, por lo menos lo que presume que se viene.